...buenas tardes, bienvenidos a la exposición... ...del Relobio Rugby en sus 40 años... ...en su 40 aniversario del Relobio Rugby Club... ...estamos en la Plaza Trascorrales... ...donde podemos visitar la exposición... ...podemos ver el pasillo de camisetas... ...podemos ver el pasillo histórico del club... ...podemos ver la zona de juegos para los niños... ...y podemos ver unos palos que instalamos aquí... ...dentro de la Plaza Trascorrales... ...unos palos de rugby de tamaño natural... ...que realmente nos hacen sentirnos un poco como en el campo... ...y bienvenidos también lógicamente a estos coloquios... ...estos tres coloquios que vamos a tener en esta exposición... ...en estos coloquios vamos a ver un poco pues las... ...las preguntas que todo humano se hace... ...¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?... ...vamos a empezar por quiénes somos... ...vamos a ver la historia del club... ...vamos a ver de dónde, cómo surgió todo esto... ...y en coloquios posteriores pues veremos un poco... ...de dónde venimos, cuáles son nuestros antecedentes... ...un poco la historia más gloriosa con... ...con el Mundial del 99 y... ...los cuatro jugadores del club que estuvieron en ese Mundial... ...y luego pues también veremos dónde vamos... ...con un coloquio con jugadores y exjugadores... ...que van a... ...a intentar ver un poco hacia dónde va este deporte... ...tenemos con nosotros hoy para hablar de la historia del club... ...pues a las personas que más saben de la historia del club... ...actualmente, sin duda... ...tenemos a Juanín, un veterano... ...que jugó en Caujo, en Económicas, jugó en el Oviedo... ...jugó antes de la creación de... ...de estos equipos... ...ya es una persona que conoce el rugby opetense a fondo... ...y tenemos como no, pues al cronista oficial del club... ...a José Ramón Cabal, a Boli... ...que nos puede hablar... ...pues de todo lo que es la historia de nuestro deporte en Oviedo... ...sin ninguna duda... ...eh... ...en principio, bueno, pues... ...como es lógico, habrá que empezar por el principio... ...tenemos aquí el póster de... ...de William Webelis... ...el primero que agarró el balón con la mano y salió corriendo... ...eh... ...¿quién sería el Webelis Ovetense?... ...¿quién fue el primero que... ...que en Oviedo agarró un balón y... ...hay alguien que podamos decir, ¿fue este?... ...o hubo una serie de personas?... ...buenas tardes... ...eh... ...yo, si hubiera que nombrar a... ...a un precursor del Rubi en Oviedo... ...yo nombraría a Pepe Armas... ...que fue profesor de... ...los dominicos... ...era profesor de biología... ...está vinculado al... ...cau... ...en... ...la faceta deportiva... ...concretamente en el Rubi... ...y yo creo que fue... ...la persona que... ...inició a... ...a muchos en Oviedo en... ...en... ...la afición al Rubi... ...hubo más gente, evidentemente... ...pero... ...si hubiera que... ...hablar del primero... ...yo creo que... ...el primero sería Pepe Armas... ...y de eso... ...de esa primera escuela... ...en el colegio... ...dominicos me parece que decías, ¿no?... ...bueno... ...eh... ...voy a hablar un poco de lo que era... ...cómo llegué yo al Rubi... ...y cómo... ...yo creo que... ...llegó mucha gente de... ...de los que aún están... ...y otros que únicamente... ...pasaron por el Rubi... ...pues... ...de manera... ...esporádica, ¿no?... ...el Rubio en Oviedo... ...yo creo que... ...empezó con... ...en la universidad... ...allá por el año 72... ...71... ...72... ...eh... ...había... ...lo que se llamaba... ...el... ...el Torneo Rector... ...y en él participaban... ...eh... ...las... ...distintas facultades... ...y los colegios mayores... ...eh... ...los colegios mayores... ...que eran el América... ...el San Gregorio... ...y el Val de Salas... ...eh... ...normalmente... ...eh... ...el San Gregorio... ...y el América... ...eh... ...había mucha gente... ...que venía de León... ...y en León había una tradición de Rubi... ...que no había aquí en Asturias... ...en Asturias sólo había... ...Rubi en... ...en Gijón... ...en aquella época... ...eh... ...la gente que venía de... ...de León... ...eh... ...por lo que... ...había oído yo... ...eh... ...había tradición porque había un... ...hermano marista... ...en no sé qué... ...colegio... ...que... ...no quería que hubiera... ...fútbol y metía al Rubi... ...entonces los... ...universitarios de León... ...que venían a Oviedo... ...y que estaban en estos colegios... ...pues eran un poco... ...los que... ...empezaron a meter... ...eh... ...la semilla del Rubi... ...en... ...en la universidad... ...eh... ...había un... ...cuando empezó lo que se llamaba... ...el Trofeo Rector... ...eh... ...mucha gente se apuntaba... ...a... ...aquellos equipos... ...porque... ...aunque parezca mentira... ...en aquellos años... ...en las facultades todavía... ...había las... ...las... ...asignaturas... ...de... ...eh... ...religión... ...eh... ...formación del Espíritu Nacional... ...y... 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 ...especuencia... ...esto suena... ...a... 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 ...sabe Dios dónde... ...pero... ...así era... ...entonces había mucha gente que se apuntaba a... ...a... 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 ...distintos deportes... ...para... ...poder aprobar esas... ...asignaturas... ...eh... ...porque si no tenías que ir allí a unas clases... ...eh... ...eh... ...yo empecé en filosofía... ...eh... ...eh... ...gracias a... ...Chema el... ...que fundó... ...o creó el... ...la Mar del Medio... ...eh... ...eh... ...había jugado a Rubi no sé dónde... ...Chema... ...y debía tener ganas de... ...de hacer un equipo y seguir... ...el Rubi de aquella lo entendía un poco no sólo como deporte... ...sino como divertimento... ...y... ...nos juntó a unos cuantos en filosofía... ...y creó un equipo de Rubi que... ...que bueno... ...yo creo que fue de los pioneros de... ...de la universidad... ...al margen de... ...al margen de los... ...colegios que te digo... ...eh... ...luego... ...empezaron a aparecer otras facultades... ...como... ...económicas... ...derecho... ...medicina... ...et tal... ...para participar en esos torneos... ...luego si quieres... ...si quieres profundizo más en el tema... ...sí... ...eh... ...eso fue digamos la... ...el principio... ...o sea podemos decir que... ...que el trofeo rector fue el origen de... ...del Rugby en Oviedo... ...eh... ...cau y económicas... ...que son los digamos los equipos que... ...de los que tenemos más referencias... ...lógicamente... ...eh... ...surgieron en... ...en ese torneo... ...o fueron posteriores... ...fueron casi paralelos... ...eh... ...existían esos... ...equipos de... ...que representaban a las facultades... ...y existían los equipos de los colegios... ...eh... ...en esa época... ...Ruby... ...que en Pepe Armas que te dije... ...eh... ...se puso en contacto con... ...con la gente que llevaba... ...el deporte universitario... ...y trató de... ...hacer un equipo... ...eh... ...de la universidad... ...que fue el primer cao... ...el primer cao lo llevó... ...eh... ...pepe Armas... ...eh... ...eh... ...duró pues... ...un año... ...año y pico... ...y... ...bueno... ...la gente aparecía... ...desaparecía... ...y luego lo cogió... ...durante una temporada también muy pequeña... ...eh... ...lo cogió Ismael Rey... ...que luego fue concejal en... ...el ayuntamiento de Oviedo... ...no sé si por... ...CDS o por UC... ...por un partido de esos de centro... ...y... ...lo llevaba él y lo patrocinaba... ...un... ...damas o Arias... ...que era... ...estaba vinculado a las mantequillas estas... ...que nos pagaba allí cantidad de cervezas... ...entrenábamos en... ...en el... ...Cechini... ...en la calle donde está la iglesia de San Juan... ...también duró muy poco tiempo... ...y... ...a... ...al... ...nada más dejarlo Ismael... ...apareció... ...un día... ...Emilio Cilleros... ...que yo creo que... ...fue... ...o es... ...la persona que más hizo por... ...el rubi en... ...en Oviedo y... ...bueno... ...en Asturias por supuesto... ...sí... ...eh... ...eh... ...y ahí ya empezamos a hablar de... ...de... 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 ...emilio cogió el Cau... ...eh... ...eh... ...el primer año que lo cogió Emilio... ...eh... 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 ...esto poca gente lo sabe... ...pero al poco tiempo ya tuvimos la oportunidad de subir a División de Honor... ...y... ...nos eliminó el... ...guecho... ...que a raíz de aquel partido... ...que bueno... ...nos ganó por poco... ...aquí en Oviedo... ...eh... ...creo que empatamos o ganamos por dos puntos... ...y luego ahí en Guecho nos ganaron por seis puntos me parece... ...bueno... ...eh... ...eh... ...ahí fue la primera oportunidad que tuvo el... ...el Cau... ...aquella era el Cau... ...de... ...de... ...de alcanzar la División de Honor... ...no lo hizo, lo hizo el Guecho... ...y a partir de ahí el Guecho pues fue un equipo puntero en... ...en toda España... ...eh... ...emilio... ...después de... ...aquel partido... ...eh... ...marchó para Madrid... ...porque andaba también con otro tipo de actividades... ...eh... ...cogió el Cau... ...eh... ...Nicolás Arganza... ...y... ...poco antes se había fundado también... ...el Económicas... ...eh... ...entonces para... ...eh... ...hubo unos años... ...en que el Cau y el Económicas... ...aunque también estaba Loyola... ...eh... ...que luego surgió un poco más tarde... ...pero el Cau y el Económicas eran los equipos... ...eh... ...punteros aquí en Oviedo... ...el Cau... ...eh... ...era el equipo... ...por decirlo de alguna manera... ...eh... ...con más solera... ...pero el Económicas... ...eh... ...fue un equipo que fue creciendo... ...poco a poco... ...y llegó incluso a... ...estar por encima del Cau... ...eh... ...luego te contaré... ...como fue de los primeros equipos... ...que... ...que tuvo escuela... ...eh... ...bueno... ...otro tipo de... ...de historias que... ...que dieron paso... ...a que más adelante... ...eh... ...por unas razones... ...que también puedo explicar... ...se llegara a la fusión del... ...el Cau y el Económicas... ...para formar el Oviedo... ...vale... ...eh... ...estamos viendo... ...todo muy relacionado... ...con la universidad... ...lógicamente... ...siempre... ...sabemos del rugby... ...es un deporte... ...eminentemente universitario... ...eh... ...pero... ...eh... ...comentábamos en Loyola... ...también habías comentado antes... ...eh... ...los dominicos... ...creo... ...eh... ...cómo era el... ...el rugby... ...cómo surgió el rugby... ...en estos colegios... ...al margen de la universidad... ...voy a hablar yo de Loyola... ...porque lo dijisteis... ...buenas tardes... ...yo vengo de... ...de un equipo parecido a los dominicos... ...el Loyola... ...que era un colegio también... ...de ese estilo... ...tuvimos la suerte... ...de que... ...a la vuelta a un año... ...a la vuelta de navidades... ...pues llevó un profesor... ...nativo de Inglaterra... ...que era entusiasta del rugby... ...y entonces... ...se le ocurrió la idea de... ...de hacer un equipo en el colegio... ...bueno... ...tuvo éxito... ...hubo bastante gente que se apuntó... ...un poco a la aventura... ...a ver qué era aquello del rugby... ...porque no nos sonaba... ...gran cosa... ...y el equipo... ...empezó a funcionar... ...hecho para adelante... ...y nos apuntamos... ...en la competición... ...el primer año... ...el problema que tuvimos... ...es que cuando... ...mejor estábamos... ...o más gente... ...teníamos... ...y parecía que aquello podía ir... ...hacia adelante... ...pues este profesor... ...tuvo que dejarlo... ...por los problemas de trabajo... ...iba a abrir una academia... ...y entonces... ...no podía hacerse cargo del equipo... ...y nos encontramos con el problema... ...de que no teníamos... ...sustituto... ...para llevar el equipo... ...porque casi nadie... ...tenía conocimientos... ...suficientes de entrenamientos... ...y demás... ...recuerdo que hablamos... ...con la Federación Asturiana... ...a ver si nos podía proporcionar... ...un entrenador... ...que fuese por ahí... ...a continuar con el equipo... ...no llegamos a ninguna... ...a nada en concreto... ...y bueno... ...se hizo cargo aquel periodo... ...pues gente como podía... ...y al final el colegio... ...la asociación de padres... ...vió que aquello... ...no tiraba para adelante... ...y fue cuando... ...nos dijeron que teníamos que... ...bueno, que cerrar... ...vamos, acabar con el equipo... ...y a partir de ahí... ...pues pasó lo que suele pasar... ...en estos casos... ...hubo gente que dejó de jugar... ...porque decía que... ...quería jugar con el colegio... ...y con los compañeros de clase y demás... ...y otros nos fuimos a los dos equipos... ...que había comentado Juan... ...el que había en aquellos momentos... ...aquí en Oviedo... ...que era la Económicas y el CAO... ...unos fueron para el CAO... ...otros fuimos para la Económicas... ...y bueno, de ahí... ...luego ya... ...no sé... ...¿cuánto... ...cuánto tiempo convivieron... ...CAU y Económicas... ...más o menos? ...CAU y Económicas... ...¿cuánto tiempo? ...pues yo creo que... ...poco... ...no mucho... ...yo creo que... ...tres, cuatro años... ...no fue mucho... ...tres, cuatro años... ...yo empecé en el CAO... ...a raíz de... ...cuando marchó Emilio... ...después de que te dije que... ...que no logramos... ...subir a... ...la División... ...de Honor... ...y... ...marché para la Mili... ...cuando vine... ...cuando vine de la Mili... ...ya se había fundado Económicas... ...esto debió ser... ...sobre el... ...77... ...78... ...cuando se fundó Económicas... ...eh... ...de aquella... ...yo llegué... ...estaba en el CAO... ...el CAO... ...prácticamente no iba nadie a entrenar... ...íbamos tres o cuatro... ...y yo veía que los de Económicas... ...sí... ...tenían gente que iba a entrenar... ...vino a hablar conmigo Meana... ...que fue uno de los... ...fundadores de Económicas... ...junto con... ...Ramón Botas y... ...Miguel Ángel... ...Ricardo... ...bueno... ...escudero... ...escudero... ...pero bueno... ...escudero había jugado algo conmigo en el CAO también... ...bueno... ...vinieron a hablar conmigo y me dijeron que si quería jugar en el Económicas... ...a mí... ...como lo que quería era jugar y veía que en el CAO no había manera de... ...ni siquiera de... ...de que hubiera entrenamientos... ...pues me metí en Económicas... ...para mí fue de las mejores etapas del Rubi... ...porque yo sigo pensando... ...Económicas... ...éramos... ...bueno... ...los segundones... ...eh... ...y poco a poco fuimos creciendo y... ...llegamos a... ...a superar al CAO en... ...en lo deportivo... ...en lo... ...en lo... ...en el número de personas que lo practicaban, etcétera... ...Económicas... ...yo sigo diciendo... ...siempre lo digo... ...era lo más parecido... ...a lo que eran los... ...clubs de... ...de... ...ingleses... ...o franceses... ...eh... ...eso aquí en España o en Oviedo... ...no lo había... ...que era... ...éramos como una familia... ...es decir... ...era... ...era... ...todo un poco... ...que se me permita la palabra... ...asambleario... ...porque... ...eh... ...eh... ...quedábamos... ...teníamos sí... ...una directiva... ...pero quedábamos... ...todas las semanas... ...eh... 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 ...ahí preparábamos... ...pues los partidos... ...y... ...bueno... ...había mucha gente... ...que entendía... ...el... 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 ...el rubi... ...eh... ...no solamente en el aspecto deportivo... ...sino como una familia... ...eh... ...eh... ...de hecho luego... ...cuando... ...si quieres... ...también te insisto un poco más... ...cuando hubo la... ...separación... ...para llegar a la fusión... ...cuando hubo la fusión... ...entre Económicas... ...y el... ...y el... ...y el Oviedo... ...c hubo mucha gente de Económicas... ...que... ...se oponía... ...porque... ...para ellos... ...eh... ...era como romper la familia... ...no... ...eh... ...eh... ...ya te digo... ...si a mí me dicen... ...eh... ...qué satisfacciones... ...tuviste del rubi... ...pues... ...tuve... ...la satisfacción... ...de jugar... ...de... ...divertirme... ...jugando... ...y de... ...y de... ...y de hacer muchos amigos... ...y muchos de los amigos... ...eran... 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 ...de la Económicas... ...eh... ...y siguen siéndolo... ...y... ...esto... ...sé que en el Oviedo... ...hay gente que también... ...es del Cau aún... ...pero... ...voy a permitirme decir una cosa... ...en el Oviedo actual... ...de la aquella época... ...los que más tiran ahora... ...del... ...del Oviedo... ...del Oviedo de Rubi... ...es gente que estuvo vinculada... ...a Económicas... ...y yo creo que eso se debe un poco... ...por el espíritu que había... ...de... ...de Club... ...y de entender el Rubi... ...de una manera... ...más parecida... ...al estilo inglés... ...francés... ...etcétera... ...eh... ...estamos viendo eso... ...que son casi dos... ...dos filosofías de... ...de juego... ...la fusión... ...se... ...se produjo... ...por una necesidad de crecimiento... ...o se produjo... ...porque no había más remedio... ...como... ...como veis el tema... ...bueno... ...el... ...el tema era lo que estaba comentando... ...Juan... ...el Cau... ...eh... ...estaba empezando a... ...a perder... ...puella y potencia... ...el Económicas... ...estaba empezando... ...a tirar para arriba... ...el Cau... ...tenía un entrenador... ...de prestigio... ...que era... ...Emilio Cilleros... ...del que hemos hablado... ...el Económicas... ...no teníamos... ...o no había un entrenador... ...fijo... ...que se hiciese cargo... ...del equipo... ...unas veces pues entrenaba Juan... ...otras... ...entrenaba otra gente... ...y entonces... ...surgió la... ...la posibilidad de... ...bueno... ...pues juntar... ...juntarnos... ...tener un entrenador... ...que sería... ...Milio Cilleros... ...que... ...sabía del tema... ...juntar los jugadores... ...que había entre los dos equipos... ...e intentar... ...sacar aquí en gobierno... ...un equipo fuerte... ...para aspirar... ...algo más que jugar... ...en la Liga Regional... ...y yo creo que... ...ese fue... ...fundamentalmente el motivo... ...por el que... ...se empezó a trabajar... ...con esa idea de... ...bueno... ...de hacer un equipo nuevo... ...en la ciudad... ...y tirar para adelante... ...y bueno... ...y aquí estamos... ...cuarenta años después... ...de aquella aventura... ...el CAU prácticamente... ...estaba desaparecido... ...no existía... ...vamos... ...existía el nombre... ...pero... ...a entrenar... ...cuatro o cinco personas... ...económicas... ...no solamente... ...teníamos... ...un número importante... ...de gente... ...sino que... ...ampliando lo que... ...habíamos dicho antes... ...habíamos formado escuela... ...en los dominicos... ...entonces... ...teníamos detrás... ...una serie de personas... ...muy jóvenes... ...que tenían... ...mucho futuro por delante... ...y algunos... ...estoy pensando en... ...en... 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 ...en Guardonaves... ...en Tomasín... ...en Tuto... ...eh... ...gente que era muy joven... ...y que tenía... ...mucha proyección... ...de hecho... ...eh... ...a nivel... ...de Asturias... ...eh... ...en... ...en Juveniles... ...era lo mejor que había... ...eh... ...los más veteranos... ...de Económicas... ...estábamos ya... ...un poquitín... ...quemaos... ...entonces... ...vinieron los del CAU... ...a hablar con nosotros... ...con los que estábamos... ...de aquella... ...en la directiva... ...y nos ofrecieron... ...la posibilidad... ...de... ...juntarnos... ...es lo que te decía antes... ...que había mucha gente... ...algunos entre los veteranos... ...que esa fusión... ...no la veían... ...idónea... ...porque... ...pensaban... ...que se iba a romper... ...aquella familia... ...pero había otros... ...que pensábamos que... ...la única manera... ...de que... ...aquellos... ...aquellos chavales... ...más jóvenes... ...y con más proyección... ...tuvieran la posibilidad... ...de jugar al Rubi... ...a otro nivel... ...era juntándonos... ...con... ...con el... ...con el CAO... ...y formando... ...el CAO... ...que ya me parece... ...que se llamaba Oviedo... ...y formar... ...lo que era... ...un nuevo equipo... ...abajo la tutela... ...de... ...de Emilio Cilleros... ...que tenía... ...bueno pues... ...tirón... ...y conocimientos... ...ya te digo... ...que eso supuso... ...para algunos... ...de la Económica... ...un trauma... ...supuso un trauma... ...y... ...incluso... ...algunos... ...pasamos... ...a la historia... ...de la Económica... ...como... ...haber traicionado... ...un poco... ...aquellos ideales... ...Emilio venía... ...del CAO... ...no... ...entrenaba el CAO... ...según... ...eh... ...fue Emilio... ...digamos... ...el nexo... ...que pudo unir... ...el rugby en Oviedo... ...sí... ...está claro... ...que era el entrenador... ...que en aquellos momentos... ...más nivel... ...y más prestigio... ...y tenía también... ...contactos con... ...con Francia... ...de hecho... ...enseguida buscó... ...como veía que aquí... ...el nivel que había en Asturias... ...no era... ...excesivamente alto... ...pues enseguida... ...buscaba partidos fuera de Asturias... ...para... ...aumentar el nivel... ...y estaba claro que él era... ...la persona indicada para entrenar y... ...y ahora el equipo adelante. Bien... ...entonces ya... ...tenemos la... ...la fusión... ...tenemos ya... ...el Oviedo Rugby Club... ...formado... ...eh... ...los primeros años... ...fueron... ...fueron años ya de... ...incluso de éxitos... ...a partir casi de... ...del primer día... ...eh... ...de... ...digamos... ...de ese primer... ...de esa fundación... ...el año 83... ...al primer ascenso... ...¿cómo... ...cómo se vivió... ...se vivía con la idea ya de... ...de que este iba a ser un club... ...de categoría nacional... ...o... ...seguía un poco la mentalidad de... ...de vamos a divertirnos... ...un poco... ...un poco de todo... ...la verdad es que... ...fue un poco de aventura... ...lo de la fusión... ...porque... ...no teníamos campo... ...para jugar... ...teníamos que ir a... ...empezamos jugando en Gijón... ...después tuvimos que... ...bueno... ...andar por varios sitios... ...en Portugal... ...de Agüeria... ...no teníamos campo... ...no teníamos tampoco... ...sitio así... ...para entrenar... ...decente... ...entrenábamos en el Masabeu... ...en el campo de arena... ...entonces... ...los principios fueron un poco... ...difíciles... ...pero bueno... ...había equipo y jugadores... ...de categoría y de nivel... ...y... ...rápidamente... ...pues empezamos a... ...a ganar los títulos... ...aquí en Asturias... ...que nos facilitaban... ...el poder jugar luego... ...las fases de ascenso... ...y... ...en el tercer año... ...creo que fue... ...conseguimos ya... ...eh... ...jugar fase de ascenso... ...y ascender a... ...a la primera nacional... ...que era... ...como se denominaba entonces... ...la... ...la categoría... ...que era también... ...por... ...como la que está ahora... ...división de Nordé... ...por... ...por grupos... ...geográficos... ...de manera que... ...que... ...que la idea inicial sí... ...estaba el... ...el... ...en... ...un tiempo razonable... ...pues hacer un equipo que fuese... ...referente aquí... ...a nivel de Asturias... ...y del norte de España... ...sí... ...eh... ...el primer año... ...de la fusión... ...yo creo que... ...eh... ...el catalizador era... ...era Emilio... ...eh... ...evidentemente... ...eh... ...eh... ...tuvo la suerte... ...yo creo... ...de que... ...contó... ...sobre todo desde el principio... ...con... ...la gente de Económicas... ...más joven... ...y que tenía... ...y que tenía más... ...más proyección... ...y... 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 ...algunos... ...te los nombré antes... ...como... 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 ...e... ...que tenían muchas ganas de jugar... ...porque eran gente muy joven... ...y... ...el... ...otro de los éxitos de Emilio... ...es que supo recuperar... ...a... ...algunos de los que habían jugado en el CAO... ...y que lo habían dejado... ...y que al ver... ...esa posibilidad... ...de hacer un equipo con... ...con posibilidades de conseguir cosas... ...pues... ...bueno... ...entonces lo que decía... ...José Ramón... ...al principio... ...fue una aventura... ...una aventura... ...porque... ...eh... ...eh... ...unos días entrenábamos en... ...bueno... ...yo me acuerdo de la época de... ...entrenar el Masabeu... ...te acuerdas... ...que era un campo de arena... ...otras veces... ...eh... ...estuvimos buscando por Coyoto... ...eh... 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 ...que para mí era un campo... ...fabuloso... ...porque además... ...eh... ...eh... ...la gente de allí del pueblo... ...nos recibió como... ...bueno... ...una cosa... ...hubo una simbiosis... ...equipo de Rubi... ...pueblo de Tudela Agüeria... ...que... ...que muchos de los más veteranos... ...yo creo que... ...que no olvidarán nunca... ...ahí empezó un poco... ...el... ...yo... ...insisto... ...eh... ...por la labor de Emilio... ...pues... ...eh... 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 ...la... ...la historia de... ...del Oviedo... ...hacia... ...hacia... ...división de honor... ...y... ...bueno... ...el mantenimiento... ...de lo que es ahora... ...el Rubi en Oviedo... ...entonces nos encontramos ya... ...con un equipo... ...consolidado... ...un equipo... ...eh... ...con proyección... ...pero sin campo... ...eh... ...decías eso... ...tudela Agüeria... ...tudela Agüeria... ...tudela Agüeria... ...yo creo que para toda la gente... ...que jugó... ...quedó marcado... ...incluso... ...eh... ...hace... ...menos... ...hace unos meses... ...alguien... ...estamos en el campo... ...que comentó... ...que había pasado por... ...tudela Agüeria... ...que igual era una opción... ...y era cuando a... ...tudela Agüeria... ...había que ir... ...por la carretera... ...del cementerio... ...o sea... ...que me imagino que... ...para los equipos rivales... ...tenía ser una aventura... ...allí a... ...tudela Agüeria... ...no... ...más de uno... ...se perdía... ...y llegaba tarde... ...los acuérdate... ...la fase de ascenso... ...con el equipo de... ...de Lugo... ...que llegó una hora tarde... ...porque se perdieron por el camino... ...y había otros... ...que cuando llegaban arriba... ...y tenían que bajar... ...todo aquello... ...decian... ...pero ¿dónde nos metieron... ...estos del Oviedo? ¿Dónde vamos? Esto... ...esto es increíble... ...y entonces... ...la verdad es que fueron unos años... ...muy buenos... ...allí en... ...en Tudela... ...como decía Juan... ...los recibieron... ...con las... ...perfectamente... ...incluso hay una anécdota... ...que te acuerdas... ...que el... ...el cura del pueblo... ...tuvo que cambiar... ...el horario de misa... ...los domingos... ...porque iba la gente del pueblo... ...a ver... ...el partido antes que ir a misa... ...entonces... ...cambió la hora... ...para que pudieran ir... ...a los dos sitios... ...y la verdad es que allí... ...lo pasamos fenomenal... ...y... ...lo que pasa que bueno... ...pues... ...al final del ayuntamiento... ...se dio cuenta... ...de que aquello no eran... ...las mejores condiciones... ...y fue cuando... ...se empezó a estudiar... ...y ver la posibilidad de hacer un campo... ...en Oviedo... ...que es el que tenemos actualmente... ...pero... ...yo de esa época... ...guardo un buen... ...un buen recuerdo... ...y... ...y ya te digo... ...un gran recuerdo... ...allí en el campo de Tudela... ...y bueno yo... ...la aventura era para los que venían de fuera... ...pero también para los... ...para nosotros... ...porque... ...unas veces se tocaba ir por... ...la carretera de Tudela Beguín... ...otra por la... ...allí por la Manzaneda... ...eh... ...yo tenía... ...me recuerdo un coche de tercera división B... ...y... ...una... ...a la vuelta un día no terminé otra vez... ...en el campo de Milagro... ...pero... ...eh... ...hablando de lo de los campos... ...yo voy a aprovechar... ...eh... ...eh... ...el... ...el Oviedo... ...es un equipo... ...que... ...yo creo que llevamos desde... ...desde... ...antes de... ...ya con Económicas... ...con el CAO... ...y llevamos buscando campo... ...un campo en condiciones... ...eh... ...desde... ...desde... ...yo recuerdo una entrevista con Masip... ...siendo Masip alcalde... ...que nos prometió un campo de Rubi... ...imagínate de qué época te hablo... ...y me decía que tuviéramos paciencia... ...que... ...que se iba a hacer de... ...en aquella... ...eh... ...este año nos volvieron a decir lo mismo... ...es decir que... ...yo creo que el Oviedo... ...es un equipo con mucha paciencia... ...¿qué quieres que te diga? Bueno, ya con el... ...con el equipo consolidado... ...incluso ya con... ...con un campo... ...más o menos en el que... ...en el que podemos decir que era nuestra casa... ...eh... ...pero lo que decías al principio... ...de que la diferencia... ...de Económicas era que tenía escuela... ...eh... ...yo creo que un club... ...ya vamos a empezar a tener una consistencia como club... ...cuando tiene escuela... ...eh... ...el Oviedo lógicamente surgió como... ...como equipo... ...y poco a poco fue convirtiéndose en club... ...fue teniendo escuela... ...eh... ...cuándo surge esta escuela... ...cuándo el Oviedo... ...pasa de ser un equipo... ...a ser un club... ...con escuela... ...con equipo B... Sí... ...eh... ...efectivamente... ...la escuela era fundamental para... ...sobrevivir... ...como equipo... ...porque... ...habíamos visto que había equipos que habían sido... ...extraordinarios... ...pero que habían abandonado el tema de cantera... ...y estaban prácticamente desaparecidos... ...el caso de que hablaba Juan... ...al principio del CAO... ...que no tenían... ...cantera... ...y lógicamente... ...más tarde o temprano desaparecían... ...entonces... ...creo que en el año 92... ...fue cuando se tomó la decisión de crear una escuela... ...municipal... ...con ayuda del ayuntamiento... ...entonces en ese año... ...se firmó con el ayuntamiento de Oviedo... ...eh... ...la formación de una escuela municipal... ...que la llevaría el Oviedo Rugby Club... ...y desde esa época pues hemos ido por los distintos colegios... ...de la ciudad y de alrededores... ...bueno... ...llevando el rugby e intentando captar al máximo de chavales... ...y bueno... ...hay estado resultados... ...que tenemos ahora una escuela... ...con equipos en todas las categorías... ...compitiendo... ...todo lo que podemos... ...viajando todo lo que podemos... ...y es la base de cualquier club... ...tener... ...una cantera... ...para poder sobrevivir... ...siempre puedes... ...hacer incorporaciones... ...o traer jugadores de fuera... ...pero al final... ...lo que cuenta son los jugadores de... ...de casa... ...que están desde... ...críos en el equipo... ...y que al final pues llegan al primer... ...al primer equipo y... ...y es una satisfacción para todos... ...de manera que... ...ese es un tema que tenemos... ...vamos... ...la directiva tiene... ...en mente... ...el seguir trabajando... ...y destinando todos los recursos... ...que pueden... ...en fomentar y... ...sacar el máximo rendimiento a la escuela. Sí, yo quería incidir en esto... ...porque... ...en el rugby hay equipos aquí en España... ...que... ...estuvieron en división de honor... ...o están en división de honor... ...y que... ...muchos... ...dependen un... ...que hay exclusivamente... ...de un patrimonio... ...de un patrimonio... ...de un patrocinio importante, ¿no?... ...pero si tú no tienes escuela... ...y solamente tienes un patrocinador... ...a lo mejor... ...mañana el patrocinador marcha... ...y quedaste... ...sin nada, ¿no?... ...eh... ...yo voy a aprovechar esta oportunidad que tenemos... ...para decir que el Oviedo ahora mismo... ...tiene una escuela importante... ...eh... ...que está creciendo día a día... ...en el que hay... ...críos y crías desde los... ...cinco o seis años... ...hasta los diecisiete, dieciocho... ...que ya... ...empiezan a... ...a... ...aparecer para luego ir a... ...a los primeros equipos... ...pero tenemos una escuela importante... ...y... ...y... ...muchas ganas de que... ...de que siga creciendo, ¿no?... ...invito a la gente... ...a que vaya a conocernos... ...allí al Naranco... ...y yo casi todo el mundo que va a probar el Rubi... ...casi todos quedan... ...eh... ...porque es un deporte que engancha... ...y sobre todo muchos de los que llegan rebotados del... ...del fútbol... ...eh... ...no voy a hablar ahora mal del fútbol porque... ...no creo que sea el momento y tampoco creo que sea la persona indicada... ...pero los que llegan rebotados del... ...del fútbol... ...terminan... ...terminan... ...jugando al Rubi y encantados del Rubi... ...porque en el Rubi... ...da igual... ...eh... ...el peso, la estatura... ...da igual todo... ...eh... ...y los más pequeños... ...los más pequeños que lo que quieren ellos y los padres... ...es que jueguen... ...en el Rubi siempre terminan jugando, ¿no?... ...en el equipo... ...cualquiera que se apunta al Rubi... ...juega... ...eh... ...no es como en... ...en el fútbol... ...yo me consta... ...eh... ...que a lo mejor tienes seis años y... ...chupas banquillo como si fueras Cristiano Ronaldo... ...decíamos que... ...más o menos el 92... ...podemos marcar la fecha de... ...de creación de escuela... ...eh... ...si no me equivoco también fue la fecha... ...la época de creación del... ...del equipo femenino... ...más o menos, ¿no?... ...pues efectivamente... ...en aquella época con la captación de... ...no teníamos pensado... ...el equipo femenino... ...porque en aquella época... ...pues el Rubi femenino... ...no está como ahora... ...que ya está consolidado... ...y hay equipos... ...en casi todos los clubes... ...tienen categoría femenina... ...y la selección española... ...pues... ...lo está haciendo muy bien... ...pero en aquella época... ...época no teníamos... ...vamos, ni idea de hacer equipo femenino... ...la sorpresa fue... ...que cuando hicimos la captación... ...por los colegios... ...pues de repente... ...se presentaron... ...un sábado allí... ...un grupo de chicas... ...10 o 12... ...muchas de las cuales... ...todavía están vinculadas... ...al club... ...y dijimos... ...bueno, ¿qué hacemos ahora... ...con estas chicas aquí... ...que no teníamos previsto... ...contar con ellas... ...no existía... ...el Rubi mixto... ...que hay ahora... ...en categorías inferiores... ...y entonces dijimos... ...bueno, pues si hay que estar... ...habrá que hacerles caso... ...y entonces, bueno... ...empezamos a entrenar... ...con ellas... ...por no íbamos a decirles... ...que se fuesen... ...y ahí fue... ...el origen del equipo femenino... ...en nuestro club... ...a partir de ahí... ...cada año fueron... ...incorporándose... ...más chicas... ...más tal... ...los principios fueron muy difíciles... ...porque como te digo... ...como no había equipos... ...aquí en Asturias casi... ...ni tal... ...pues no tenían casi... ...partidos... ...entonces... ...teníamos que buscar... ...partidos... ...fuera de la región... ...pero bueno... ...fue una sorpresa... ...la cosa fue más... ...y bueno... ...tenemos equipo femenino... ...desde entonces... ...y compitiendo a buen nivel... ...en estas últimas temporadas... ...bueno pues... ...si queréis... ...añadir algo más... ...yo creo que... ...yo creo que... ...fue un repaso... ...importante... ...a la historia de nuestro club... ...y damos por finalizado... ...este primer coloquio... ...espero que... ...que haya resultado interesante... ...para todos los que lo... ...lo que lo vean... ...y que ayude un poco... ...a conocer la... ...la historia de... ...del Oviedo Rubi Club... ...y del Rubi en Oviedo... ...muchas gracias... ...muchas gracias...